Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con los nuevos Super Teens Cazún Kids. ¡Miquel, tuve! Mira Bruno, este es un héroe, porque tiene los ojos blancos. ¡Adiós! ¡Miquel, pone ese capítulo que no lo he visto todavía! ¡Es verdad mamá, es la nueva serie de los Super Teens! ¡Cazún Kids! ¡Wow! Chicos, ¿pero qué es eso? ¿Eh? ¿Esto? ¿Esto es? Paséis bien para la exposición oficial de los Super Teens Cazún Kids. ¡Woo! ¡Chicos! ¡De la nueva serie! ¡Sí! Chicos, ¿vamos a ver los nuevos Super Teens? ¡Claro que sí, guapi! ¡Vamos! ¡Todos al armario teletransportador! ¡Todos al armario teletransportador! ¡Vamos! ¡Armario teletransportador! ¡Queremos ir a la presentación oficial de los nuevos Super Teens! ¡Wow! ¿Pero dónde hemos aparecido, chicos? ¡Ya estamos aquí! ¡Wow! ¡Los nuevos Super Teens Cazún Kids! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Uno! ¡Y hay dos grandes! ¡Uy! ¡Pero creo que esto es una Exu! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Creo que se entra por aquí! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Pues vayan entrando! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué hay aquí, Bruno! ¡Bono! ¿Tienes aquí? ¡Los Teens! ¡Wow! ¡Mira, Leo! ¡Son los nuevos Super Teens Cazún Kids! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¿Sí? ¿Quieres ir, Bruno? ¡Vamos! ¡Vamos, Brito! ¡Vamos! 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 Bueno amigos, vamos a ver todas las novedades de Super Teens! Tenemos los sobres con un Super Teens Los sobres con un Super Teens y un Cazún Slider La guía con sus regalos Los Blisters La lata metálica con 5 Super Teens exclusivos Y la novedad, los nuevos Cazún Kids En esta serie, el ultra raro es Neon Blast Y cada vez que Neon Blast toca un objeto, lo carga de Cazún, de energía Cazún Y cuando un niño toca ese objeto, se convierte en un Cazún Kid Leo, ¿quieres abrir un Cazún Kid? ¡Claro que sí, guapi! ¡Vamos! El mío es Tracer y es un villano porque tiene los ojos amarillos Y los Cazún Kids son todos capitanes de equipo El mío es Super Slice, un niño que tocó un trozo de pizza que tocó Neon Blast Obviamente, y lo transformó en Super Slice Y el mío dispara en reyes de queso fundido Y aquí tenemos toda la colección de los Cazún Kids El bando de los héroes Y los villanos Son articulados, se le mueven los brazos y la cabeza ¡Toma villano! ¡Toma! ¡Me he protegido! Bueno amigos, ya hemos visto todos los Cazún Kids Y ahora toca con los sobres de un Super Teens Y vamos con el reto de encontrar al ultra raro ¡Sí, sí! ¡Leon Blast! Y voy a encontrarlo ¿Eh? No, empiezo yo Voy a encontrarlo, Leo Voy a encontrarlo Que sepas que vas a perder ¿Esto qué ves? ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A la primera! ¡Qué suerte tiene! ¡Adiós, eh! ¡Mi teso! ¿Te lo dejas? ¡No! ¡Ay! Mirad, tiene un ojo de cada color No sabemos si es héroe o villano ¡Ay, Miquel, ven aquí! ¡No te enfades! Si lo he encontrado yo Aún puedes encontrar el Kazuma Slider dorado También es verdad Pero es que no Me ha hecho trampas o algo Yo no lo sabía ¿Habéis visto que ha cogido primero el sobre? Muy rápido Muy sorbichoso Me ha hecho trampas o algo No, no, no Bueno, a mí me ha tocado una almohada Y es un villano Porque tiene los ojos amarillos Mira, Miquel Si aún te puedes encontrar el Kazuma Slider dorado ¡Qué río, dame! Por si acaso No vean las trampas o algo Bueno, pues vamos a abrirlo Vale, no No ha tocado Ya decía yo, ya decía yo ¿Cómo va a tocar a la primera? ¿Cómo va a tocar? Qué suerte tiene ese héroe Los Kazuma Slider tienen un motor de retrofricción ¿Y podemos montar nuestros Super Teams? Y también podemos montar nuestros Kazuma Kids 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Cade bien! Oye, te estás teniendo demasiada suerte hoy, eh Seguimos intentando encontrar el ultra raro Gold Slider ¡Vamos! No salen disparados Están volando Mira, Leo Me ha tocado un capitán Una bola de bolos Seguimos intentándolo ¡Sí! ¡Wow! ¡No! ¡Jejeje! A veces cuando lo dices así de broma Ay, mira A mí me ha tocado el helado con su vehículo Y a mí me ha tocado la piñata con su Kazuma Slider personalizado ¡Vamos a por otro! ¡Sí! ¡No! ¡Wow! 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 ¿Qué ha pasado, Leo? Tras abrir unos cuantos sobres ¡Nos ha tocado por fin! ¡Aquí está! Vale, Miquel Lo dejamos en empate Sí, porque a mí me ha tocado el ultra raro Gold Slider Y a mí es mi tesoro Solo mío Solo mío Mi tesoro Bueno, Leo Pero también faltan dorados y plateados Vale, Miquel Te reto a ver quién encuentra uno para desempatar Vale, Leo Aquí tiene que tocar un dorado sí o sí Vale No, no me ha tocado ¿Y a ti? Dios no No, sí Me ha tocado el tuyo Sí, sí Me ha tocado el tuyo ¿Qué? Me ha tocado el tuyo de casualidad Empate ¿Cómo? No sé Gané Venga, otro va Y... No Tampoco No ¡Wow! ¡Plateado! Espera, espera Creo que este también es plateado ¿Ah, sí? Ahora que lo digo Creo que también es plateado No, que plateado Me encanta ese plateado Tenemos una pareja de plateados Leo, ¿A ti te ha salido? No, no A mí tampoco Miquel, tengo el comodín En esta lista vienen Yo el super team Y uno dorado ¡Bien! Venga, pues vamos a abrirlo Pues venga, va Vamos ¿Cuál crees que va a tocar? No sé ¿Héroe o villano? Yo elijo villano Pues yo elijo héroe ¿Estás listo? ¡Sí! Vamos a... ¡Oh! ¡Mira! ¡Villano! ¡Gané! ¡Gané! Como has ganado tú Te concedo el honor De abrir la super lata metálica ¡Uuuh! ¿Qué es, Brunito? Aquí tenemos los cinco metalizados exclusivos También tenemos la guía cómic con toda la colección Un Kazuma Slider metalizado Y tres super things Y por último este blixer con rampa Y un super team plateado Papá, esto es una puerta ¿Entramos? ¡Sí! ¡Vamos a ver lo que hay! Parece la puerta de acceso a Kaboom City ¡Uuuh! ¡Vamos! Pasaportes en mano Todo el mundo con los pasaportes en la mano Vayan entrando al transbordador ¡Qué nervios, ¿verdad? ¡Adelante! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Aquí quieres ir? Sí Nos esperan grandes sorpresas y emociones Me alegra veros en este transbordador Será para mí un placer Llevaros a Kaboom City En la ciudad de los super things ¡Que arranquen los motores del transbordador! ¡Expecamos! 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 ¡Guau! ¡Mira, Brunito, qué chulo! ¡Kaboom City! ¡Bien! ¡Guau! 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 ¡Y ahora vamos al laberinto de Nismas! Mira, podemos pasar por aquí Un laberinto ¡Qué alto eres, Bruno! ¡Es alto! ¡Mira, mira! ¡Mira qué grande eres! Bueno, estamos en un laberinto de espejos de cristal Nos vemos más grande, más pequeñito ¡Mira allí, papá! Con las piernas más largas ¡Oh! ¡Qué piernas más largas! ¡Katum! Esa era la clave para pasar al siguiente nivel Ya no tienes poder, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero mirad qué sala más chula! ¡Está llena de supertips colgados! ¿Qué es eso? ¿Los tips? ¡Papá, ahí está el supertip dorado! ¡Papá, soy villano! ¡Oh, yeah! Papá, hemos recorrido todo Caboom City Hemos completado todas las pruebas Y hemos aparecido en una sala Con toda la colección de los supertips ¡Guau! ¡Tips! ¡Guau! ¡Esta es toda la colección! A Brunito le encantan los supertips ¡Está loco! ¿Qué es eso, Bruno? Allí ¿Quieres los tips? ¡Guau! 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 ¿Te llevas ese? A Brunito le ha gustado un pack y a ver quién se lo quita ¿Qué, Brunito? ¿Te gusta este? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡A Brunito no para! ¡Lo quiere todo! ¡Espera, tenis en el espacio! ¡Pues estamos! ¡Salimos completos! ¡Mira qué globos más chulos! ¿Eh, Bruno? ¡Ay, lo quieres tú! ¡Vas a salir volando! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy De la nueva colección supertip Kazoon Kid Que Leo, ¿cuál te ha gustado más? ¡A mí me ha encantado un montón! ¡Este! ¡El de la piñata! ¡A mí me ha encantado otra! ¡Es muy chulo, la basura! ¡Guau! ¡Y a mí me ha encantado porque me ha tocado un tren raro! ¡No! ¡Y que le ha tocado un tren raro es a mí! ¡A mí me ha tocado un tren raro vehículo! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy ¡No olviden darle al like, al me gusta y a compartir algo! ¡Adiós! 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 ¡Ven, tráeme eso! ¡Adiós!